Y ha vuelto en los últimos días, Milley, ahora más que nunca ha intervenido por Macri, a decir que va a eliminar subsidios y a decir que va a privatizar los trenes, que es una de las obras más importantes que ha desarrollado este gobierno. La extensión, la recuperación de la red ferroviaria realmente es impresionante. Está en peligro, como muchas otras cosas, y gana el macrismo-mileísmo el 19 de noviembre. Lo tengo a Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, que siempre realmente ha hecho una gestión excelente y que la sigue haciendo. Martín, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Un saludo para vos, para toda la mesa y en especial para Pablo. Que además no se detienen... Gracias, gracias Martín, gracias. Abrazo grande. Por favor, abrazo. Que además no se detienen, Martín, porque todos los días vemos cómo están anunciando, el tren llegó, se recuperó este ramal, el último, no me acuerdo, hace poquitos días, ¿no? Que anunciaron que estaba llegando en la provincia de Santa Fe... En Santa Fe, en Amstron. En Amstron, en Amstron. No, la verdad que tiene que ver, Gato, con que cuando me dieron la responsabilidad de presidir Trenes Argentinos allá en enero del 2020, generamos una planificación que eso nos llevó a que hoy sigamos ejecutando obras, inauguraciones, extensiones de servicio en función de lo que nos hayamos propuesto. Y esto nos lleva, como bien vos decís, a que después de más de 30 años que el tren pasaba por Amstron, pero que no estaba la estación en condiciones, que no paraba, bueno, desde el día sábado pasado ya el tren está parando. Estaremos el próximo lunes haciendo una marcha blanca en el tren de las sierras, en la extensión, por ahí te acordás, nosotros habíamos extendido ya el servicio entre Cosquín y Vallehermoso, pasando por Casagrande, ahora vamos a llegar ya hasta la cumbre. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Logramos recuperar la vía en la falda que estaba bajo tierra a 4 metros, pero no es metafórico, es real. Mira, mira. Y así, llegar a la cumbre, luego seguir los trabajos de vía y poder estar contándole a los cordobeses, pero sobre todo a todos los argentinos que van a visitar esa provincia, que a partir del próximo jueves van a tener ese servicio, con la posibilidad de combinar la estación de Córdoba-Mitre, que es donde llega el tren de larga distancia, donde sale el servicio que nosotros hemos recuperado después de más de 40 años, que es el Metropolitano de Córdoba, que pueden conectar desde la estación Alta Córdoba y ahí llegar a todo el Valle de Punilla, llegar hasta Capilla del Monte. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Porque además, no solamente es un servicio turístico, sino para los habitantes de la zona, desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Es fundamental. Yo recuerdo cuando llegamos con el tren hasta Vallehermoso, lo que era para los chicos que a veces tienen que ir a estudiar y pagar tarifas muy elevadas de otro modo de transporte. Y bueno, de esta manera, yo siempre planteo cada vez que llegamos con el tren a una localidad que genera dificultades a través de otro modo de transporte, llegar a grandes ciudades, que es donde uno puede encontrar oportunidades laborales, educativas, sanitarias. Digo, para poder desarrollarse, lo que genera esto es arraigo. La posibilidad de que nace en una localidad en el interior, como dicen muchos, del interior de nuestro país, puedan saber que van a tener la posibilidad y la oportunidad que tienen otros que están en la cercanía de las grandes urbes, ¿no? Claro. Sí, es fundamental. Es fundamental, tenemos que defender. El tren se ha constituido en un punto realmente de encuentro de ciudades, de transformación. Lo que han hecho ustedes con el tren a Mar del Plata, con el tren a Rosario, la verdad que eso es inigualable y hay que defenderlo, ¿eh? Y esto nos corresponde a todos los y las argentinas, ¿eh? Sí, es trabajo y la verdad que es reconocer también el esfuerzo, el compromiso. Y además quienes han vivido, vos al inicio de dejarme hablar, planteabas esto de lo que es Macri y Millay para el sistema ferroviario. Digo, los ferroviarios, los trabajadores ferroviarios han sufrido las dos políticas, si se quiere que ellos planteen, que hoy se mantienen juntas. Digo, los 90, que es el modelo que piensa replicar Millay si le tocara gobernar, cosas que estoy convencido que no, que el próximo presidente va a ser Sergio Massa, pero plantea la privatización, la eliminación de las empresas públicas, el quitar derechos a los ciudadanos, y de Macri lo tuvimos hace apenas una gestión de gobierno. Digo, cerraron una empresa ferroviaria como fue Ferrovaire en la provincia de Buenos Aires, eliminaron 12 servicios ferroviarios, no generaron inversión en mantenimiento de vía, no generaron la inversión en el mantenimiento del material rodante, entonces ahí, que es parte de cuando uno le cuenta a los usuarios por parte de los propios trabajadores de lo que saldría el boleto si le tocara gobernar a Millay, no es una cuestión de imponer al ciudadano con miedo, ni transmitir desinformación, sino es explicarle que hoy la tarifa técnica es la que nosotros planteamos cuando los trabajadores están hablando con los usuarios, que tienen que ver con el mantenimiento del recurso, tanto en términos de bienes, digo, todo lo que es la inversión sobre vía, la extensión de los ramales, la carga de combustible a los trenes, el personal, bueno, toda esa inversión que hace el Estado, que es el pago de manera indirecta a la tarifa sobre el usuario, es lo que Millay dice, no es que nosotros decimos que él podría hacer, él mismo lo dice, que eso no va a existir más, entonces directamente tiene que pasarse a cobrar al usuario para poder sostener el servicio, ¿no? Martín, Juan Estrasnoite te consulta. En caso de ganar Massa el balotaje de cara a un eventual próximo mandato, ¿por dónde va a pasar la prioridad de la política ferroviaria? Bueno, Massa lo plantea permanentemente en sus notas periodísticas, en sus discursos, que él va a seguir con la inversión en toda la extensión del servicio ferroviario, porque tiene dos factores fundamentales, primero, la conectividad en términos de desarrollo social, digo, lo que significa, esto que decía antes, que un tren vuelva a llegar después de 50 años en una localidad que generaciones enteras no conocían ese modo de transporte, pero sobre todo también, y que él lo plantea, el poder avanzar y terminar con el tren bioceánico y que permita la salida al Pacífico y que esto lleve la recuperación de todo el sistema de carga a la reducción de los costos logísticos para sacar la producción del interior del país, generando la multimodalidad del transporte, porque esto también es fundamental, acá no hablamos de que un modo tiene que ir en desmedro de otro, sino la combinación entre el avión, el camión, el tren, y de esta manera, al bajar los costos logísticos, los productos nacionales son mucho más competitivos en el mundo, y es lo que necesitamos para poder recuperar a la Argentina. Vender más de lo que compramos, vender más, significa que ingresen más dólares, con lo cual, no tengo dudas que Sergio, desde el día uno, va a poner foco fundamental en el desarrollo del sistema ferroviario, como lo viene haciendo estos tres años y medio. Digo, desde la Cámara de Diputados, desde el Ministerio de Economía, él está muy pendiente de todo el desarrollo que venimos haciendo en el sistema ferroviario, que además, tengo que decirlo, fue quien cuando me convocó para que forme parte del Ministerio de Transporte, me dijo, necesitamos llegar con el tren a la mayor cantidad de localidad posible, necesitamos generar los trenes de cercanía, como tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires, que los rosarinos tengan, que los vecinos de Paraná tengan, que los de Salta tengan, que los de Chaco tengan, y esto fue lo que nosotros hemos ido desarrollando. Y a vuelo de pájaro, ¿cuántos puntos se han, cuántas ciudades se han recuperado con servicio de trenes? Y alrededor de 80 datos, que nosotros hemos permitido, esto como pasa con Armstrong, que vuelva a tener esa conexión ferroviaria y no que el vecino de Armstrong tenía que ir hasta Cañada de Gómez a tomar el tren, lo hemos hecho en Arroyo Seco, en Cerodino, y también contar que no es solamente una política que han acompañado quienes son afín a nuestro gobierno, esta ha sido una política de Estado que, debo decir, que la mayoría o todos los intendentes que aún siendo opositores a nuestro gobierno, han participado y han solicitado y están permanentemente en diálogo, entendiendo que es un servicio público que tiene que seguir operando de manera eficiente. Siempre cuento un caso, el intendente de Madariado, el intendente de Juntos por el Cambio, el radical, una persona, la verdad, que es maravillosa en términos personales, pero que apenas llegué a la gestión me pedía que llegue el tren de vuelta a Pinamar, que fue el primer servicio que restablecimos el 22 de enero del 2021. Sí, 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 y fundamental. La verdad que yo le pregunté, digo, estuviste cuatro años con una gestión de gobierno de tu espacio político, la respuesta en ese momento de transporte era que la conectividad tenía que ser por aire y no por vía. Digo, respuesta, ¿eh? No una suposición. Claro, porque había que favorecer a los amigos seguramente de alguna aerolínea en particular. Y bueno, han hecho todo eso, así que realmente... Bien, Martín, bueno, te agradecemos como siempre, felicitaciones por el laburo y a seguir laburando, esto no se detiene. Por favor, Gato, gracias por la comunicación y un saludo para todos. Hasta luego. Martín Marilucci, presidente de Trenes Argentina.